Bajando por la cuesta la plata enfocao Veo en domingo el silencio siempre despertao Aguanto el aire y grito este dolor cantao Más de un kilómetro pensando en mi suelo asfaltao Si Camarón se escuchara todo sería más fácil La cercanía que muestra incomparable al tecno Pero la gente no quiere pensar si no es moderno Tenernos despiertos en naves y no en cuadernos Hoy voto por mis pies y lo noto que el mes resiste Hacer pública mi lucha libre ¿Qué haría con Sinde? Chorizo en la barbacoa del llano con mi parrita A pleno sol con mi cerveza este Airbus fresquita Los años pasan como Airbus quitando tu guita Llorando de risa, verde, guay, guido y respira Mira por arriba como es todo y dime Somos los mismos los de antes pero yo Sigo luciendo mi rap Y no el agujero de mi bolsillo Mira por arriba como es todo y dime Somos los mismos los de antes pero yo Sigo luciendo mi rap Y no el agujero de mi bolsillo Después del cambio de diez vienen los céntimos cruales Sin contrato en tres años derramando el pincel No pinto nada en cualquier burder con pobre Prefiero a las malas difíciles, malignas sin hambre Pintas de medio litro que hacen que sigas bebiendo Frutos secos pa' pasar el rato llegando fresco La doctrina de mi rutina es parecida a una ruina que sigue viva Y se ve bien y cautiva como mi primera letra escrita Amarilla como el tiempo, huele a humo de campo Compongo y produzco el rap solo desde un cuarto Cuando todos se van estoy conmigo entrenando Corriendo, saltando, haciendo un gran prado Que prevalece mejor a cualquier discoteca baviando Sobre todo cuando ya no estoy fumando Mira por arriba como es todo y dile Somos los mismos los de antes pero yo Sigo luciendo mi rap y no el agujero de mi bolsillo Mira por arriba como es todo y dile Somos los mismos los de antes pero yo Sí, sigo luciendo mi rap y no el agujero de mi bolsillo Gracias por ver el video.